Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y esta noche quiero comentar con ustedes, porque me parece que es un tema de gran actualidad, la cuestión que se ha venido ventilando en redes sociales, en medios de comunicación del fuero constitucional. Hoy precisamente dedico el artículo que catorcenalmente se publica en el periódico El Universal, a ver esta cuestión, el título del texto de El Universal es ¿Qué hacemos con el fuero? Porque a raíz de esta, no sé si llamarla fuga, esta evaporación de Javier Duarte, el gobernador con licencia del estado de Veracruz, pues se ha generado la duda, el cuestionamiento por parte de algunos analistas sobre si Javier Duarte podría o no ser detenido. Ha trascendido en la opinión pública, se ha sabido, se ha difundido públicamente que hay una orden de aprehensión que un juez federal libró en contra de Javier Duarte y algunas personas estiman que esa orden de aprehensión no puede ser ejecutada en virtud precisamente del fuero constitucional. Yo lo que creo es que el fuero es una institución jurídica que, como ustedes saben, tiene su origen en Inglaterra para frenar los excesos de la corona en contra de quienes integraban el parlamento. Es una especie de protección para el ejercicio de la representación democrática. Pero el fuero protege precisamente en este orden histórico de ideas al desempeño de la función. No es un título que en lo personal alguien pueda pensar que le asiste o que lo protege o que lo cobija. De tal suerte que mi argumento es este. Si en Veracruz hay hoy un gobernador sustituto nombrado por su congreso local como consecuencia de la licencia que pidió Javier Duarte, esa persona es la que tiene hoy el fuero de gobernador de Veracruz. El propio artículo 78 de la constitución local del estado de Veracruz así lo dispone cuando señala que la declaración de procedencia, es decir, lo que coloquialmente se conoce como desafuero, no aplica cuando la persona esté separada del cargo. Yo creo que tenemos que pensar en este asunto. Algunas entidades federativas están eliminando el fuero. Saben ustedes, conocen el caso, el ejemplo de Jalisco. Y parecería una propuesta muy popular, ¿no? Como que la gente diría, oye, mira, qué bueno que quiten el fuero para que gente que está acusada de actos de corrupción no pueda usar el fuero para evadir su responsabilidad. Bueno, suena bien de inicio, pero yo la verdad es que no estoy a favor de la eliminación del fuero constitucional. Lo digo con todas sus letras, quiero honesto, suena muy claro con todas y todos ustedes que me hacen el favor de seguirme en las redes sociales. Yo creo que el fuero tiene un significado histórico. Yo creo que el fuero debe de mantenerse, aunque debe de ser reformado. Debe de modularse y la discusión tiene que estar ahí. El centro de la discusión es precisamente cómo le damos un significado útil al fuero para que no sea cobijo de impunidad, pero que tampoco ponga en riesgo a ciertos funcionarios. Evidentemente habría ciertos funcionarios que sin fuero no podrían desempeñar su trabajo, porque no tenemos que pensar nada más en el gobernador de una interferativa. Puedes pensar en gente que hace trabajos muy delicados, como un comisionado de derechos humanos, por ejemplo, como un auditor que esté investigando precisamente el uso de dinero público y que no debe ser objeto de presiones a través de la integración quizá no muy fidedigna de carpetas de investigación en el orden de lo penal o incluso de la apertura de un procedimiento penal en su contra. Yo creo que con esto nadie gana. Yo creo que al contrario. Podemos discernir, podemos discutir, podemos analizar cuándo el fuero sí resulta pertinente y cuándo no. Y sobre todo, y repito, ahí está el corazón, la médula para mí de la discusión. Tenemos que ver también cuáles son las consecuencias del fuero. Es decir, ¿el fuero para qué lo queremos? Para que sea un requisito de procedibilidad la declaración de procedencia en cuanto a que si no existe no se pueda actuar ni mínimamente contra un funcionario. O podemos pensar en que se inician los correspondientes procedimientos sin que se pueda aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. En algunos otros países se usa el arresto domiciliario. En fin, yo creo que es un tema que vale la pena que sea objeto de una reflexión pública compartida. Creo que es un tema que llama a varias de las más álgidas discusiones que hemos tenido en los años recientes en este país. Pues tiene que ver con una clase política cleptocrática que ha hecho del robo, del saqueo sistemático de las arcas públicas, una tradición histórica, podríamos así decirlo. Una clase política no sólo negligente en la implementación de políticas públicas, sino, repito, de signo claramente delincuencial, pero desafortunadamente impune. Entonces, tanto la parte de la impunidad como el hartazgo generalizado que suscita la clase política, pues nos llevan, nos conducen de una manera natural a la discusión sobre el fuero. No creo que lo más pertinente sea discutir fuero sí o fuero no. Al contrario, creo que más bien deberíamos de pensar cómo darle un significado apropiado, pertinente para el siglo XXI a la figura del fuero. Los saludo con muchísimo gusto. Siempre, como ustedes saben, les robo unos minutos de su atención a quienes me siguen en Facebook, a quienes siguen la cuenta del Centro Estudios Jurídicos Carbonell. A veces lo hago en las noches, que es cuando uno tiene un poquito más de tiempo libre y les pido una disculpa por quitarles estos minutos, pero son reflexiones de lo cotidiano, de nuestras discusiones cotidianas en la esfera pública de México, en la que creo que todos debemos de participar. Todos tenemos algo que decir al respecto. Todos tenemos que estar informados, ver qué pasa, porque el país no es de los políticos. El país es nuestro. El país es de los ciudadanos y somos los ciudadanos los que tenemos que reconstruir este país si queremos tener un mejor futuro. Les deseo muy buenas noches y les agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos vemos pronto. Síganos en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Hay muchas vías de comunicación y queremos aprovecharlas todas para estar cerca de ustedes y construir junto con ustedes un mejor futuro para este país. Muy buenas noches.